Familias que aún luchan por dar con el paradero de sus seres queridos, realizaron una misa para conmemorar el Día Internacional de los Desaparecidos en el primer memorial para víctimas desaparecidas del Estado, ubicada en el predio conocido como La Gallera, zona en donde fueron desintegrados cientos de cuerpos a manos de Santiago Mesa, alias El Pozolero. Maribel Domínguez, quien ha emprendido la búsqueda de su sobrina Ana Giselle Castañeda desde diciembre del 2019, declaró que esta ceremonia es muy especial, ya que la apoya a recordarle tanto a ella como a otros familiares de desaparecidos y a la ciudadanía que hay que seguir adelante hasta encontrar a su ser querido. En este sentido, Maribel Domínguez señaló que este espacio designado para las familias de personas desaparecidas, el cual recientemente fue acondicionado por las autoridades municipales, la ayudará a convivir con los integrantes de otros colectivos y así apoyarse entre ellos. La verdad les agradecemos, la gente que nos ha apoyado, ha habido muchos cambios aquí en La Gallera y pues es un lugar de reunión y pues muchas veces no nos conocemos todos porque desgraciadamente hay muchos desaparecidos. Entonces aquí es una manera de reunirnos, de conocernos y de seguir apoyándonos unos con otros. Por su parte, el presidente de la Asociación Unidos por los Desaparecidos de Baja California, Fernando Segueda, indicó que de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en Baja California hay un aproximado de 1.700 personas desaparecidas. Sin embargo, hay otras versiones por parte de colectivos que refieren que la cifra podría llegar hasta las 5.000 víctimas. Y te puedo decir que la Asociación Unidos por los Desaparecidos de Baja California tiene 300 carpetas de investigación con todo su número de NUC y su carpeta de investigación y su fotografía y todo. Yo puedo hablar que en la asociación hay 300, de los demás no te podría yo decir qué onda. Asimismo, la alcaldesa de Tijuana, Carla Ruiz McFarlane, informó que en los próximos días comenzarán los trabajos para la construcción del Panteón Forense, el cual contará con 3.000 nichos y estará ubicado en el Panteón Municipal Número 11, en la tercera etapa del río Tijuana. En este sentido, Ruiz McFarlane detalló que en este espacio realizarán trabajos de inhumación de cuerpos de personas desconocidas, así como de aquellos que han sufrido muertes violentas e inmigrantes que han fallecido en esta ciudad que se van a la fosa común. De igual manera, este proyecto evitará la necesidad de inhumar los cuerpos en tierra, que muchas veces tienen que ser exhumados por sus familiares, ya que es un proceso muy costoso y sobre todo doloroso para los allegados. Pues para mí es importante sentar estas raíces, estas semillitas, y dejar esa semillita de que construir, construir este panteón que sea para arriba, para que sea menos, y ya se lo pueden llevar, es menos el gasto y lo pueden ahorrar si se quieren llevar a su familiar, a su lugar de origen. Para la construcción del nuevo Panteón Forense, el gobierno municipal destinará un aproximado de 2.4 millones de pesos. Con imágenes de Kevin Vélez, informó para Primer Sistema de Noticias, Miguel Martínez.